¿Qué es el equipo de Ángel Labruna? Héctor Roberto Alonso desde el Ángel de River lo saluda. ¿Cómo anda? Hola Roberto, ¿cómo estás? Un gusto de escucharte. Muy bien. Todo muy bien, por suerte. Bueno, vamos a tratar de subir un poquito el retorno para escucharlo un poquito mejor. Y bueno, acá estamos con Daniel Galasso, mi compañero Anselmo Russo, que también ha compartido con nosotros gran parte de nuestra historia, de nuestro programa. Y quería saber, bueno, lo primero, ¿cómo fue ese paso por River, ese paso con Ángel Labruna? Usted que venía de haber estado con Menotti, haber estado entrenando boxeadores, y bueno, y llegar al River de Ángel. Al River de Ángel llego, porque lo conozco a él, en el año 73, cuando él estuvo unos meses en Racing después de Rulli, y ahí quedamos en una buena relación. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, lo estamos escuchando bajito, pero bien, sí. Bueno, y después de conocerlo ahí en Racing, él se viene a taller en el año 74, y me dice que cuando él vuelva a River, quiere que yo sea preparador físico. Pero resulta que le digo, Ángel, ¿qué sabe lo que va a pasar cuando a usted le ofrezcan River? Y me dice, no, no, yo voy a volver a River. Él estaba tan seguro de que iba a volver a River, que me hizo ese ofrecimiento a que lo acompañara. Y bueno, fue así que en octubre del año 74, un día que él estaba en Buenos Aires con talleres de Córdoba, me comunica, me hace llegar un mensaje que lo fuera a ver. Y lo fui a ver ahí al hotel que concentraba talleres en el centro de Buenos Aires, en la calle Callao, y me dice, ya me hablaron de River, ya estuve con Aragón, ya lo van a llamar y van a hablar con usted. Así que preparador físico es usted. Bueno, muchas gracias. Ahí empezamos a proyectar, para arrancar en enero con el tema de River, y todo fue normal, fue bien. Él cumplió con la palabra que se había empeñado conmigo, que no tenía mucho compromiso desde el punto de vista formal, pero lo hizo formal. Así que, bien, con Ángel tuvimos buena relación, los dueños que trabajamos en River. Un personaje, ¿eh? Bueno, ¿me escuchan ustedes? Sí, 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 lo escucho. ¿Nos escucha usted, Héctor? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, y así seguimos, y bueno, tuvimos la suerte de que él armó un equipo interesante, donde los jugadores se predisponían a salir campeones, en definitiva, porque la voluntad del equipo todo era que querían salir campeones, y Ángel los dirigía con mucha demencia, y con mucha capacidad y experiencia como la que tenía. Sí, usted tiene varias cosas con Ángel, y una de ellas era, bueno, sabemos que Angelito tenía no solamente la pasión del fútbol, sino también tenía la pasión por los burros, ¿no? Y más de una vez usted lo acompañó al hipódromo. ¿Cómo fue ese día que no quiso entrenar con el equipo, una tarde lluviosa, y le dijo que usted entrenara al equipo, que él no se sentía bien? No, sí, llegó medio engripado y venía con la solapa del saco levantada al entrenamiento, que era más o menos las 3 de la tarde, y era un día lluvioso realmente. Y me río porque me acuerdo, está en la imagen que tengo presente ese día. Entonces me dice el profe, dice, estoy un poco afónico, estoy un poco refriado, no voy a entrenar, vaya usted con los muchachos, entrene solo. Bueno, fuimos al gimnasio, ahí de arriba donde estaba la cancha de básquetbol, y bueno, entrenamos dos horas, hicimos un poco de fútbol, bueno, todo lo que teníamos que hacer era un entrenamiento y una práctica de un equipo profesional. Y cuando volvemos del entrenamiento, a las 3 horas, me dice Roberto Perfumo, profe, venga, quiero mostrar una cosa. ¿Usted me dijo que Ángel, o nos dijo que Ángel no podía entrenar porque estaba afónico? Venga, mire, mire con quién está corriendo. Se había puesto el equipo, el buzo de trabajo, y estaba corriendo abajo de la Llovina, en la cancha de River, en el césped de la cancha principal, ahí, y con Jara, Eduardo Jara, un jockey que era chileno y corría ahí en Palermo. Y entonces me dice, no era que no podía entrenar, mire cómo está entrenando, ah, le digo, bueno, pero son cosas de Ángel estas. Y cuando vino, dijo, ¿qué quieren? Hay una fija para el domingo, y Jara tiene que estar bien, yo la acompañé a que corrí un poco. Así que es un personaje, Ángel era un personaje, de esas tiene cientos, cientos tiene. Profe, Daniel Galazo lo saluda, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está? ¿Qué decís? Un gusto. Un gusto, un gusto saludarlo. Le quería preguntar, Héctor, ¿habría en ese entonces algún referente en el plantel que se destacara nítidamente con el cual el cuerpo técnico Brás hablara directamente, teniendo en cuenta su condición de líder? Sí, el ideólogo del equipo, el ideólogo, el líder. El que aglutinaba y se juntaba en la pieza era Roberto Perfumo. Roberto Perfumo era un hombre de experiencia, tenía un carisma muy especial, era un tipo correcto para hablar, era muy amigo de sus compañeros, los dirigía dentro del campo, y a la vez ellos le creían todo lo que hacía Roberto. Y Roberto, que tenía mucha experiencia, porque venía, cuando llegó a Río, venía del fútbol brasilero, él tenía muchísima experiencia, entonces los jugadores confiaban ciegamente en él. Y no se olviden que había jugadores que recién llegaban a Buenos Aires como Mártico, como Comelles, jugadores que venían del interior y no tenían la experiencia. Se encontraban con un hombre como Roberto Perfumo, que había sido campeón con Racing, un tipo que tenía un carisma muy especial. Es el líder del equipo. Hola. Hola. Sí, sí, lo estamos escuchando, Héctor. Usted también tuvo... Hola. ¿Me escucha, Héctor? Sí, sí, lo escucho perfecto. Yo a usted lo escucho perfecto. Bueno, decía que el plantel ese de River que se formó, ¿qué jugador, más allá de lo que le preguntaba recién Daniel, como referente y demás, ¿qué jugadores eran menos predispuestos para la preparación física, menos predispuestos para el trabajo diario? Siempre hay alguno que se retoba, no de demandar, sino que ya tiene esa costumbre. ¿Había algunos en ese plantel que usted preparó? Sí, siempre hay algunos que no le gusta la preparación física y yo lo único que me interesa es jugar al fútbol. Hoy la preparación física ha cambiado enormemente. Antes se entrenaba a la mañana o se entrenaba a la tarde. Hoy se entrenan a la mañana, al mediodía, a la tarde. No sé si no entrenan también de noche, ven películas. Antes no había todas esas posibilidades de trabajar. Entonces, los jugadores, en aquel momento, siempre había alguno que era un poquito más vago desde el punto de vista de la actividad física. Pero en realidad, como era un plantel que tenía una vocación de ganar todos los domingos, inclusive los miércoles cuando jugábamos en el interior amistosos, era un equipo que trabajaba, que en ese momento trabajaba. Tan es así que cuando arrancó el campeonato del 75, el equipo ya estaba en mucha condición física y salió a ganar el campeonato. Aflojamos un poco después a mitad del campeonato, del primer campeonato del Metropolitano, pero el equipo se recuperó. Pero había aquí, lógicamente, se trabajaba menos físicamente que ahora. Hoy los jugadores son atletas primero y después jugadores fútbol. ¿Puedo seguir? No, porque le quería aclarar a... ¿Me escucha usted, Héctor? Sí, lo escucho, sí, lo escucho. Hola. Vamos a intentar de nuevo la comunicación, de nuevo con Héctor Jairala, por favor, porque no está saliendo bien al aire y se pierden los conceptos interesantes que Héctor está verciendo, ¿no? Sí, vamos, por favor, a Dayana y vamos a dos minitas más de Anselmo, así lo dejamos en libertad de acción para que nos redondee un concepto del partido de Boca del domingo. No, lo que le estaba comentando anteriormente, el tema de la prepotencia ideológica, entonces, por suerte, se está dando de esa manera. Me parece que la Liga Argentina ya, bueno, está demostrado en todos estos partidos y obviamente tiene que pasar algo muy raro para que la sintonía se cambie respecto a lo que se viene dando. O sea, puede haber un partido, o sea, jugó un partido complicado donde Tucumán empató, ahora este fin de semana tenemos un partido complicado, hasta ayer es uno de los candidatos, no digo candidato al título, pero sí de los candidatos de los equipos que medianamente pueda hacerle esfuerzo, juega bien, Ríos juega de local, o sea, un partido que puede llegar a ser complicado, pero Ríos viene sacando adelante partidos complicados y obviamente el contexto de jugar con Boca en un clásico era complicado y bueno, lo saqué a Diosos también. Entonces, considero que la Liga no va a tener problemas y bueno, ahora hay que ganar en Perú, obligatoriamente hay que ganar en Perú, porque si no ganamos en Perú, se nos complique, estamos obligados a hacer algunos resultados en la cancha de Ríos, entonces hay que ganar en Perú, uno puede jugar con la posibilidad de no ganarle a los brasileros en Ríos, y casi quitar igual. O sea, ganar en Perú es muy importante, pero falta bastante para eso. Anselmo, te agradecemos infinitamente como siempre tu buena voluntad para estar en nuestro espacio, que es también tu espacio, y bueno, estamos hablando en cualquier momento. Yo de mi parte te mando un fuerte abrazo. Un gusto, un gusto hablar con ustedes y que me escuche un poco la audiencia que en tantos aportados lo hemos hecho. Un milio abrazo para todos. Milio abrazo, abrazo. Chao Anselmo, gracias. Bueno, ahora vamos a ver si podemos, pidiéndole la disculpa del caso al profesor Jairala, si podemos volver a conectarnos con él y tener nosotros, por lo menos, él nos escuchaba a nosotros, nosotros realmente no nos escuchaba, no lo escuchábamos a él, y es una pena tener a un personaje como Héctor Jaira, Jairala, y no poderlo escuchar nítidamente como no, como él se merece y la audiencia también. ¿Nos escucha Héctor? Sí, lo escucho mejor ahora. Ahora, ahora sí, ahora estamos. Lo que pasa es que teníamos otro compañero en línea y se nos dificultaba poderlos escuchar y, bueno, queríamos aprovecharlo por, por bueno, lo que significó usted dentro de ese cuerpo técnico que dirigía nada más y nada menos que el ídolo máximo de River como Ángel Labruna, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Fue un gusto trabajar con él. ¿Qué otras cosas tiene usted, vividas con él, que por ahí no se saben tanto? Recién contábamos la de Eduardo Jara entrenando con él. ¿Qué otras vivencias, desde lo futbolístico, de lo que ha compartido con él, con el plantel? Bueno, Ángel tenía una virtud. Él conocía, se puede decir, todos los jugadores de los equipos contrarios y cuando él planteaba en las charlas técnicas la presentación del equipo hacia el rival, en la charla técnica, él le decía a cada uno de los jugadores, muy puntualmente, no era a todos, a los 11 jugadores que iban a salir a jugar, sino puntualmente a algunos, la característica del jugador que ellos tenían que enfrentar. Entonces eso al jugador lo predisponía a salir con una convicción de que lo podía superar o marcar o dominar al equipo contrario en esas condiciones. Era un hombre que era muy, muy pícaro se puede decir en la estrategia futbolística. Él conocía muy bien a los equipos contrarios. Por eso la experiencia que tenía. Era muy inteligente, era muy rápido, era pícaro. Así que todo lo que le decía, ¿cómo ser? Al Beto Alonso, él siempre le decía lo mismo. Beto, vos no tenés que marcar, vos ayudá un poquito adelante, vos sos para atacar nada más, vos haces tu juego, pero vos no bajes de mitad de cancha para defender nada, vos dejá. Todos se van a arreglar ahí. Así que esas cosas eran muy puntuales, muy, 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 él le gustaba ganar, él atacaba, con su River atacaba, él quería hacer diez goles en un partido. No especuló nunca, Ángel, por lo menos que yo me acuerde, no especuló, nunca dijo, vamos a salir a empatar, o vamos a cuidar el escoro, o vamos a quedarnos acá, ya no, ya ha tocado perder, por supuesto ha tocado perder muchas veces, pero él salió hasta acá. Héctor, todos sabemos que el hincha, el más grande de todos nosotros fue Ángel como hincha, más, que está muy, muy por encima de todos nosotros, por lo menos así lo siento yo. y yo creo que a veces el técnico separa al hincha, en este caso, ¿pudo separar en algún momento, y usted lo vio en el vestuario con él, o en los entrenamientos, ¿pudo separar Ángel al hincha del técnico? Vos sabés que te escucho muy bajo, no te pude entender la pregunta, porque te escucho muy bajo, si me podés repetir la pregunta, mejor. Sí, cómo no, que es difícil separar al hincha del técnico, y Ángel, que fue para mí el hincha más grande de todos nosotros, ¿pudo separar alguna vez, y usted que lo vio desde el vestuario, en los entrenamientos, ¿pudo separar al hincha del técnico? No, no, él era hincha fanático de River, no, no, él era River, River y River, nada más, no, después le tocaba trabajar, porque siempre tenía alguna diferencia con el equipo, y fue a trabajar a otros equipos, antes o después, pero él era hincha fanático de River, punto. Profesor, usted no solamente estuvo con River, sino también estuvo con un personaje, como, o entrenó a un personaje, como fue Oscar Ringo Bonavena, ¿no? Y en alguna, en alguna nota que he leído, usted los comparaba a los dos, a Ángel y a Bonavena, como que tenían algo en común. Sí, tenían un carisma muy especial, uno iba por la calle con Bonavena, o pasaba con el auto, iba a Bonavena en el auto, y la gente se daba cuenta de mirarlo, había otro personaje también, que era Madeo Carrizo, gente que, que los reconocía como ídolos populares, tremendo, y Ángel era lo mismo, eran, eran personajes populares, personajes del pueblo, personajes que, que la historia de ellos, bueno, cuántos años jugó, este, Ángel en River, y se hizo popular, y, y Bonavena con su, con su carisma, y su pelea que hizo, en distintas partes del mundo, fue ganando su adepto, yo tuve la suerte de, de entrenar a Bonavena, después de la pelea de Cassius Clay, o sea, su última etapa, y, hizo la última pelea, en el Lunapar, fue en octubre del 71, y, se llenó el Lunapar, pero se llenó, no cabía un alma, y, era una pelea, que no era por el título, ni era por el estilo, y él siempre decía, yo voy a llenar todos los Lunapar que pueda, bueno, el destino hizo otra cosa después, pero bueno, él terminó, esa fue la última pelea, que hizo en la Argentina, después no hizo más ninguna. Recién, profesor, usted nombraba a Amadeo Carrizo, ¿usted trabajó con Amadeo? Sí, trabajé en Deportivo Armenio, porque, yo trabajé cuatro años en Deportivo Armenio, antes de llegar a River, yo dejo Deportivo Armenio, porque, tenía que ir a River, pero, y Amadeo, yo trabajé con varios técnicos en, con Rulli, también en Deportivo Armenio, Rulli también era el ayudante tech, era, era el colaborador de Menotti en Huracán, ahí lo conocía a Rulli, y cuando lo contratan a él, para ir a Deportivo Armenio, que lo contrata Eduardo, Eduardo, Bachelian, que era el presidente de Gatik, que era vida en Argentina, este, le dice, que lo quiere a él, como técnico Deportivo Armenio, que estaba en la Fisiana, y quería que, que llegara, a primera vez, por lo menos, este, le dijo que quería que el preparador físico, fuera Héctor Jairal, y bueno, y ahí fui yo, a trabajar con él, y en Deportivo Armenio, pasaron varios técnicos, uno de ellos, Amadeo Carrizo, pero un carisma, yo me reía, porque, o me río hoy, porque, Amadeo, no, alguna vez, no entraba a la cancha, porque eran, canchas chicas, de aficionados, y, pero él se iba atrás del arquero contrario, y el arquero contrario, este, lo único que hacía, era darse vuelta, mirándolo a Carrizo, que estaba atrás del alambrado, y no prestaba atención al partido, o sea, entretenía mucho, Amadeo, con su imagen, al equipo contrario, no, era un ídolo, tremendo, tremendo, son tipos que, tuve el gusto de trabajar, unos con ellos, y para mí fue un placer enorme, también. Héctor, en los preparadores físicos, de la época, que a usted le tocó trabajar, siempre le pregunto, cuando tuvimos la suerte, de tener a colegas, suyos, acá en el programa, yo le pregunto lo mismo, porque hay una figura, que yo he leído algunas cosas de él, y me parece que, me parece, por eso quiero que me lo diga, usted si marcó, en la preparación física, no digo antes y después, pero, en algunos rasgos, como fue Adolfo Mojileski, ¿esto es así? Adolfo Mojileski, yo no lo conocía, Mojileski, pero, sí, fue un gran entrenador, como Kisten Macher, que también estuvo en River, mucho tiempo, no, preparador físico, hubo muchos, de muy buena calidad, yo fui muy amigo, muy amigo, este, de Luis Bonini, que trabajó en la selección, con Bielsa, en aquella época, no había mucha, mejor dicho, y, y, y Luis Bonini, entra al fútbol, a trabajar con Grigol, en Ferrocarril Oeste, y me vine a, yo ya, yo ya estaba en el fútbol, en ese momento, y me vine a preguntar si, que le había ofrecido, este, Grigol, trabajar en el fútbol, y si le parecía a mí, bien que él, tomara o no tomara, le dijo, pero andó a tomar urgente eso, él era el entrenador de básquetbol, con, con Nacnubes, y trabajaba en el básquetbol, pero, León Nacnubes, León Nacnubes, otro, otro carismático del básquetbol, un tipo que hizo, por el básquetbol nacional, una cosa muy grande, ¿no? Realmente, un tipo único, carismático, personaje, personaje. ¿Y cómo, cómo llega, a, a su actual, emprendimiento, que ya, ya dejó de ser un emprendimiento, para pasar a ser, una empresa, y, en su Córdoba natal, y en una provincia, que no es betivinícola, como Córdoba? No era, oye, hay 16 bodegas en Córdoba, verdad, yo fui una de las primeras, no, no, no la primera, cuidado, una de las primeras, porque había, un par de bodegas, anteriores, pero de, de, de nuevas, con la tecnología nueva, la mía creo que fue la primera, y está en el norte de Córdoba, en la localidad de Chilín, este, a una altura, de 950 metros, sobre el nivel del mar, que es muy interesante, para la elaboración de vinos, y, y la producción de uva, ¿no? Pero bueno, me dediqué a esto, porque, después que salí de River, yo no trabajé más en el fútbol, no quise trabajar más, igual, le aclaro, voy a ser muy honesto, nunca nadie me vino a buscar, para ir a agarrar otro equipo, nadie, yo, no me, no me vendí, no me ofrecía a trabajar en ningún equipo, me dediqué a la empresa que era Gatic, que era Díaz, que me habían ofrecido, para ser gerente, donde llegué a ser presidente, de una de las empresas del grupo, de una de las empresas del grupo, que se llamaba Gaticuer, y, este, eh, en ese momento, yo ya, tenía pensado, que el día que me retire, yo iba a hacer algo, y en el año 2000, no, en el año 98, compro una propiedad, este, una, una, unas hectáreas al norte de Córdoba, para hacer algo, pero no sabía que iba a ser una bodega, un viñedo y bodega, y entonces, este, con el tiempo, cuando me retiro en el año 2000, ahí arranco con el emprendimiento, eh, definitivamente dedicado a eso, me vine a vivir a Córdoba de vuelta, al norte de Córdoba, y bueno, son cosas que uno no sabe, que el destino, va a ser de esa manera, uno va, va haciendo cosas, y después algún día cambia, piensa, razona, viajaba mucho a Europa, yo por la empresa, fui viendo cosas paralelamente, lo que hacía para la empresa, también miraba otras cosas, que me iban gustando a mí, y termine poniendo una bodega, y bueno, y aquí estamos, ya estoy por cumplir, por el Córdoba, y por supuesto, y si no lo probarán en Buenos Aires, y lo haremos llegar, ah, bien, como no, lo tiene, lo tiene Salta, y otras provincias, se le, los vinos que produce, su bodega, son, se pueden llamar, vinos de altura, también, Sí, claro, claro, vinos de altura, son todos los que están, se puede decir, arriba de los 500 metros, y, y, vino de altura, Francia no tiene vino de altura, porque produce vino a nivel del mar, y sin embargo, tiene vino de alto prestigio mundial, históricamente son los mejores, España tiene lo mismo, Portugal tiene vino, Alemania tiene vino, Italia tiene vino, bueno, todos, todos los países, todos los países, algo de vino tienen, algo de vino tienen, y, y, y Argentina, se cree que siempre, solo Mendoza, no, Mendoza, San Juan, Salta, Tucumán tiene vinos hoy, Catamarca tiene vinos hoy, eh, Neuquén tiene vinos, Río Negro tiene vinos, y Córdoba, ya le digo, se han puesto muchas en la sierra de Córdoba, hay viñedos, hay bodegas más chiquitas, un poquito más grandes, nosotros tenemos una bodega, importante, no grande, pero importante, eh, es referente, en, en la, en la vitivinicultura de Córdoba, y, gracias a Dios, este, nos manejamos bien, nos conocen, somos respetados, este, ayudamos a todos los que quieran, este, hacer emprendimiento, los asesoramos, le, le prestamos ayuda, lo, lo, lo aconsejamos, le contamos nuestras experiencias, o nuestros errores, y, 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 y para que ellos nos lo cometan, y así vamos trabajando, Héctor, la verdad es que, es una pasión, hacer vino, es una pasión, y para, para nosotros, es una pasión de, de haberlo tenido en nuestros micrófonos, y, y nos quedamos cortos, porque ya se nos termina, el programa, agradecerle, y bueno, de seguir charlando, en otro momento, más, de, de, de su paso, por, por las instituciones, por el fútbol, y, obviamente, también, seguir hablando de, de algo que también nos gusta, como el vino. Desde ya, le mando un gran abrazo. Bueno, gracias, pero les quiero decir una cosa, por favor, hágame en llegar la dirección, porque yo voy seguido a Buenos Aires, porque tengo algunas cosas en Buenos Aires, tengo familia en Buenos Aires, también, mis hijos, entonces, hágame en llegar la dirección, para que yo me ponga en contacto con usted, personalmente, y los pueda saludar. Cómo no, cómo no, cómo no, así, mándeme, por favor, la dirección, todo, ¿está? Perfecto, profesor, desde ya, muchísimas gracias, y, un abrazo, y mucha suerte, en todo lo que, lo que es esa bodega. Bueno, igualmente para ustedes, ¿eh? Espero conocerlos pronto, te mando un abrazo, muchas gracias por el llamado. Gracias por su tiempo, Héctor, gracias, hasta luego. Gracias, igualmente, chau, chau, chau. chau. Bueno, después de estos vinos que nos hemos tomado, nos tenemos que ir. Sí, llegó la hora de despedirnos, una semana tranquila, una semana que comienza con una sonrisa para nosotros, después de haber ganado el clásico, creo que nos quedamos un poquito cortos en el análisis, pero bueno, la importancia del invitado merecía esta cuestión también, ¿no? El pasado también se traslada hasta el presente, y hasta lo enriquece más. Pero bueno, nos tenemos que ir, de mi parte será hasta el martes, gracias por escucharnos, abrazo para todos. Chau, hasta el martes. Chau. Hay un ángel que vuela, gambeteando las nubes.